hola buenos días buenas tardes hoy es jueves durante el día de nieve o sin nieve hay frío por supuesto este es video para los padres por mañana y por próximo semana 6 de febrero a nieve nieve es interrupción durante la semana de escuelas católicas mañana mañana es lo mismo mañana es mañana la escuela está abierta mañana es día de fe y padres invitados a todos durante el día mañana so mañana tenemos a la misa a las ocho y media después de la misa tenemos asamblea con con información de los estudiantes y de los clases tenemos tenemos class awards muy divertido y tenemos awards por individuo por estudiantes también después de la asamblea la escuela está abierta por actividad en la escuela con globos y después la parroquia central está abierta por ciencia en experiment en science los padres están invitados a todos la salida es 12 y media mañana salida es 12 y media porque tenemos almuerzo por los maestras por las maestras y después tenemos juntas con las maestras la próxima semana no es escuelas no es semana de escuelas católicas usualmente pero pero esta semana martes miércoles y jueves estudiantes no tienen oportunidades por actividades so so próxima semana es otra oportunidad ok so esta semana no hay escuela martes miércoles y jueves so próxima semana martes miércoles y jueves tenemos actividades especiales otra vez otra oportunidad martes es anything but a backpack no hay mochilas miércoles es día de pijama jueves es wacky ropa loca miércoles a las 6 en la biblioteca tenemos mount st mary y catholic high por padres de estudiantes en grados 7 8 por información de high school ok so más o menos martes miércoles y jueves de esta semana en actualidad en realidad próximo semana martes miércoles y jueves yo soy en la escuela ahorita yo pienso que mañana todo está bien la escuela está abierta y gracias y feliz fin de semana